Abogada. Persona legalmente autorizada para asesorar y defender los derechos e intereses de otra persona en materia jurídica y representarla en un pleito. Persona que está licenciada en Derecho. Persona que intercede o media para que dos partes lleguen a un acuerdo. Persona que intercede o media para que dos partes lleguen a un acuerdo. Suscríbete y dale a LIKE para más vídeos.